A una semana de haber iniciado la atención del Centro de Salud en el albergue de niños del Comité de Damas, el médico jefe manifestó las cantidades de atenciones que se han venido dando en el sector de la urbanización Aparicio, que por cierto han aumentado. Mira, nosotros tenemos un reporte en la atención, lo que es esta semana, un incremento en relación al número de pacientes que se atendía en el Centro de Salud que estaba en Centenario. El día lunes, por ejemplo, hemos barrido todos los récords de atención. Hemos tenido tres profesionales médicos atendiendo, los cuales los turnos se acabaron a primeras horas. En el turno de la tarde también los turnos se agotaron a partir de las 3 de la tarde. Hemos tenido una gran aceptación, ya que en este lugar no cuenta con establecimiento de salud. Entonces somos más accesibles a la población que vive por esta jurisdicción. Es debido a eso el gran incremento de pacientes que tenemos, sobre todo que son pacientes nuevos, que no se atendían en el establecimiento de salud y ahora están acudiendo aquí a este establecimiento. El inconveniente, como ustedes pueden ver, es el acceso que tenemos aquí. Esto no es una pista, es una trocha carrozable. Y yo creo que las autoridades municipales deben poner un poco de énfasis y preocuparse por esta zona, ya que por esta vía es la única vía de acceso a Guaral de todos los carros que vienen de la sierra de Guaral. O sea, este es el único lugar por donde entran. Y en ese caso deberían tener un poco de venir aquí y ver la zona, ver la realidad de Guaral, porque Guaral no solamente es el centro, también es toda la periferia. Y esta zona, como vemos, también ha abandonado, ¿no? Y el polvo es constante aquí y van a lograr los equipos. Y eso también contribuye a presentar alergias a los niños menores de 5 años, enfermedades de la piel, enfermedades que pueden desencadenar en asma. Entonces le pedimos a las autoridades municipales que visiten este lugar y pongan un poco de atención para que vean solución a estos problemas que hay aquí. De otro lado, mencionó que en los próximos días el Centro de Salud realizará una campaña denominada Respira Vida, con la finalidad de evitar las enfermedades respiratorias en alumnos de diversas instituciones educativas. La red de Guaral, en coordinación con la Micorred y el gobierno regional, el día 10 vamos a hacer un lanzamiento de plan Respira Vida, que está dirigido a la comunidad estudiantil desde el nivel secundario. La Micorred Guaral va a hacer el lanzamiento el día martes, 10 a las 10 de la mañana en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, ya que dentro de la jurisdicción de nuestra Micorred tenemos un solo colegio estatal, que es el Colegio Nuestra Señora del Carmen. Pero dentro de toda la Micorred Guaral tenemos 5 colegios secundarios, como es uno en Cuyo, dos en la Querencia, uno en el Trébol y uno que es el Centro de Salud. Esto tiene como objetivo prevenir las enfermedades respiratorias y prevenir sobre todo las enfermedades de tuberculosis, captando sintomáticos respiratorios en forma precoz para poder detectar y dar tratamientos oportunos a estos pacientes. Pero sobre todo el objetivo es la prevención de las enfermedades respiratorias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!